Hola, espero que puedan oírme desde Eslovenia, me pueden oír y además también espero que puedan ver la presentación. Como no tengo un feedback, espero que me puedan escuchar y que puedan ver la presentación. Hoy voy a hablar de nuestro proyecto Talent Journey, que es nuestra plataforma para excelencia IoT. Sabemos que el IoT, el Internet de las Cosas, está en nuestro futuro y será lo que dirija la mayor parte de los procesos de fabricación. Por eso estamos encantados de formar parte de este proceso de transformación e innovación. Así que, ¿cuál era la idea de Talent Journey? En primer lugar, el partenariado se creó porque todos compartimos la misma idea. Queríamos llevar la IoT a la excelencia, centrándonos en muchos en la centricidad del uso. Queremos que todas las tecnologías o soluciones que se desarrollen simplifiquen nuestras vidas y trabajo, no que las hagan aún más complicadas. Además, es muy importante que tenemos que tener en cuenta el medio ambiente. Por eso seguimos las tendencias, nos inspiran las tendencias cada día y, como he dicho, nos centramos en la centricidad del usuario, porque sin nuestros usuarios realmente no podemos actuar. Necesitamos su feedback para poder innovar y mejorar de forma continua. Y todo lo que hacemos a nivel regional, sobre todo las buenas prácticas, las queremos compartir a nivel internacional. Así que ahí está el otro proyecto, que es We Innovate Bet, que es innovación en formación profesional. Pero si innovamos, también tenemos que cambiar el modo organizativo. Porque no podemos llevar este tipo de modelos de enseñanza a los modelos ya existentes. Nos muestran nuevas formas de colaboración. Así que estas son las actividades que desarrollamos. Pero si queremos innovar el proceso completo, estas son algunas de las actividades que necesitamos para dar apoyo al proceso completo, que es muy importante. Tenemos que investigar, necesitamos conocimiento y qué es lo que está ocurriendo en el campo del Internet de las Cosas, quiénes son los profesionales y los principales agentes del proceso, innovar el ecosistema y que los nuevos partners que lleguen lo entiendan de forma rápida y trabajar de forma digital. Pero además queremos tener en cuenta los intereses y las necesidades del usuario, que son lo más importante para nosotros. Así que intentamos lograr transformación a través de competencias en esta era digital. experimentamos qué es lo que ha significado esta situación de la COVID-19. Ahora somos incluso más conscientes de lo que tenemos que hacer. Por eso traemos a los agentes de la industria, a talentos y a otros para trabajar de forma conjunta. Y nosotros desde noviembre del año pasado hemos trabajado en la investigación de las competencias necesarias. Hemos pasado de las perspectivas globales. Por eso empezamos con entrevistas con 41 empresas en Italia, Estonia, Finlandia y Eslovenia. Y aquí tenemos algunos de los hallazgos que se ven en este informe. Los campos más necesarios en el Internet de las Cosas ya existente, pero también para el futuro son y van a ser la inteligencia artificial, la realidad aumentada, ingeniería robótica, procesos de producción y la ciencia de los datos. Y en todos estos campos constantemente necesitamos apoyo de otras competencias como pueden ser la inteligencia emocional, el trabajo en equipo y otras competencias y además trabajar teniendo en cuenta el medio ambiente. Aquí tenemos algunas de las citas que provienen de las entrevistas realizadas para el informe de las empresas. Dicen que la IoT crea valor al transformar los modelos de negocio convencionales y sabemos que sobre todo ahora y después de la crisis de la COVID-19, estos modelos de negocio convencionales tienen que transformarse. Esto va a ser básico, pero también tenemos a jóvenes generaciones que trabajan de una forma ágil y flexible y el número de freelancers cada vez aumentará más. También trabajamos con un tracking para ver cuáles son los agentes principales, tendremos que diseñar nuevos procesos educativos, además utilizar nuevos enfoques pedagógicos, innovadores y trabajando con enfoques innovativos en IoT. Por eso tenemos que formar a profesores, expertos y liderazgo. Además, queremos que el Talent Journey proporcione un proceso de formación motivador e inspirador que es enfrente a las necesidades de la economía y las sociedades actuales. El año próximo, comenzando en septiembre, vamos a comenzar a implementar 12 formaciones profesionales, cuatro van a ser masterclasses y otros webinars más cortos. Y toda esta formación va a ser producida por expertos, investigadores y expertos que trabajan en corporaciones internacionales, así como institutos de investigación de todo el mundo. Así que es un gran círculo a la hora de compartir conocimiento. Aquí tenemos algunos de los temas en los que estamos trabajando para estas formaciones, ciberseguridad, el Internet de las cosas eco, gestión y recogida de datos, así como fabricación inteligente. Y vemos que habrá también algunas formaciones online para líderes. Utilizaremos distintos canales y enfoques, utilizando laboratorios con realidad aumentada y con proyectos prácticos, porque queremos pasar a temas reales que veamos en la realidad. Hace un mes ya lanzamos esta formación a lo largo de la vida para la mayor capacitación. Este paquete de trabajo va a incluir muchísimas actividades, como desarrollar un plan de estudios de UIOT transnacional, así como formación continua y vamos a diseñar no únicamente el contenido, sino que vamos a escoger los enfoques innovadores. Y además también vamos a tener laboratorios y proyectos piloto en el próximo año. Pero mientras diseñamos y desarrollamos el contenido, tenemos que tener en cuenta que las jóvenes generaciones aprenden a través de las pantallas y con herramientas digitales. Están centrados en el objetivo y necesitan un entorno auténtico y teniendo unos valores compartidos, estableciendo una cultura de aprendizaje continua. Y se piensa muchas veces también que los adultos o aquellos con menos competencias hay que atraerles de nuevo a la formación para que tengan una mayor capacitación. Aquí tenemos una extraña imagen, pero podríamos decir que es una cooperativa de las generaciones jóvenes que necesitan lo visual, demandan flexibilidad, y quieren ser co-creadores de todos los procesos de los que formamos parte. Y también va a haber un cambio en el liderazgo, va a haber una transferencia hacia la colaboración y contribución. En las siguientes tres transparencias podemos ver cómo escogimos a los socios en este partenariado, quiénes son los centros que se van a centrar en qué campos, pero nos vamos a centrar en todos estos campos. Y cuando desarrollamos competencias teniendo en cuenta los módulos, cada módulo tiene en cuenta los campos del Internet de las cosas y tenemos en cuenta los distintos tipos de competencias. Aquí tenemos el ejemplo para nuestro país y luego tenemos Italia y Finlandia que se centran principalmente en ingeniería robótica. Y como metacompetencias tienen resolución de problemas o pensamiento crítico. Y en este año tenemos el centro politécnico de Tallinn que una vez más tiene la ingeniería robótica como elemento principal. Ya hemos empezado a unir toda la experiencia que tenemos de Internet de las cosas, pero unimos no únicamente a profesores, sino también a los que aprenden, profesores de formación profesional, investigadores y personas de departamentos de I+.D. Así que estamos de alguna forma realizando reuniones regionales y estamos desarrollando la estructura para desarrollar ese módulo que se va a integrar en este plan de estudios transnacional. No sé si fuese posible, pero me gustaría mostrar lo que se creó o se ha diseñado durante el periodo COVID. Más que un vídeo, se trata de un laboratorio virtual que ha sido producido por los alumnos durante este periodo de la COVID y querían tener un laboratorio en el que todo fuese posible. Entonces han trabajado con realidad virtual y herramientas de realidad virtual. Espero que lo hayan podido ver. Y de todas formas, lo que voy a hacer es continuar. Hay otro paquete de trabajo con el que hemos empezado hace un par de meses. Tiene que ver con servicios para IOT a nivel de plataforma regional. Queremos un nuevo ecosistema para la excelencia de la formación profesional a nivel de Unión Europea y regional. Lo que hacemos es incluir todos nuestros compromisos en el MOU. Pero lo importante aquí es que el partner líder está en medio de las entrevistas, realizando entrevistas con los usuarios principales, con empresas, tutores, alumnos y también con los líderes. Y tenemos en cuenta el enfoque para el desarrollo del servicio. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos sobre lo que significa. Tenemos que mapear las partes interesadas con las que colaboramos más y dónde queremos también llevar y divulgar esta información. Vamos a crear personas, que es una creación de personaje, teniendo en cuenta los distintos tipos de usuarios. Luego tenemos el mapa del viaje de los usuarios, que es una visualización del proceso para uno de los usuarios para lograr sus objetivos. Y luego en el Service Blueprint lo que hacemos es visualizar los procesos organizativos para optimizar la forma en la que vamos a dar esa experiencia a través de nuestra formación. Aquí también algunas citas de las entrevistas. Los alumnos jóvenes quieren decidir más sobre su proceso educativo y los alumnos a veces no tienen una comprensión de la imagen global de la industria y sus aplicaciones. Esta es una de las necesidades más grandes, que los profesionales tengan una visión holística. Así que todas estas citas y estos comentarios de los que hemos aprendido a través de las entrevistas es algo que tenemos que implementar a la hora de diseñar la formación. Esto va a ser esencial. Por eso necesitamos el feedback del usuario. Aquí tenemos otro comentario de uno de los participantes de la Asociación de Empleadores. No solo tiene que ver con organizaciones colaborando, sino personas. Las personas tienen que tomarse el tiempo para alinear sus visiones y comprender lo que está ocurriendo en nuestras organizaciones. Resulta importante hablar con otros. Y por último, como queremos que nuestro proyecto sea visible, hemos ya establecido o creado una página web con una identidad visual. Y vamos a mejorar todo en una plataforma digital, porque queremos que nuestra plataforma digital sea una guía para todos los servicios que vamos a compartir con nuestros usuarios. Así que en un momento el usuario va a poder ver lo que ofrecemos, el tipo de formación que ofrecemos, movilidad, contenidos en cuanto a plan de estudios o biblioteca de IoT. Esta es la página web y nuestros canales en las redes sociales. Esta es nuestra identidad de marca, Talent Journey. En nuestra mente pensamos que cualquiera que entre en nuestra plataforma va a estar en un viaje continuo de desarrollo y descubrimiento de sus talentos y potenciales. Es más de nuestra identidad visual para los pósters y la página web. Pero lo más importante es que todo aquello de lo que he hablado hasta ahora, todo es posible gracias a un equipo, un equipo que se ha unido. Este es nuestro equipo. Estoy encantada de poder compartir esta foto con ustedes. Son un grupo de expertos. Cada uno de estos individuos pone un gran esfuerzo para lograr lo que logramos. Y aquí tenemos una foto de uno de nuestros primeros talleres en los que también utilizábamos un enfoque creativo, viendo cómo podíamos diseñar un sistema de formación profesional innovador para el futuro. Y aquí tenemos a los distintos partners, el par de Alemania, el FITEL de Alemania, el SAKR de Finlandia, otros de Eslovenia, Isis Taliman de Italia, la Politécnica de Tallinn de Estonia, el Centro de Eslovenia, Italia, TAM de Finlandia, CPI, Satedou y Elftec. Así que muchísimas gracias. Gracias de nuevo a Técnica por organizar este maravilloso evento y darnos la oportunidad de compartir nuestras ideas con todo el mundo. Enhorabuena y gracias a la Comisión Europea por darnos apoyo en esta transformación que supone un reto. Si hay alguna pregunta, estaré encantada de contestar a través del correo electrónico. Gracias, Adriana. Tengo un par de preguntas ahora en directo. La primera, hablabas de un informe del proyecto y algunos se preguntan si este informe está disponible. Sí, estará disponible. Ahora mismo estamos actualizando nuestra página web y plataforma digital. Ya lo tenemos, pero pronto estará disponible en abierto para todos. Y una pregunta más en cuanto a la aplicación de IoT. ¿Estáis pensando más en aplicaciones industriales o educativas o un mix de ambas? Creo que algo parecido se ha preguntado anteriormente y desde luego necesitamos combinar ambas cosas. Es importante que nos tengamos en cuenta las demandas de la industria, que son muy importantes, pero también tenemos que tener en cuenta los elementos pedagógicos. Creo que ambas son muy importantes. Creo que ambas son muy importantes. Sí, es muy importantes. Y es una pregunta más en la que nos ha ayudado a permitir su conocimiento con nosotros. Va a ser un gran reto, pero sí, al fin y al cabo se trata de una combinación. Bien, muchas gracias.